De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos comenzando, comenzando una semanita, una semanita ya De un mes y que va a ser mejor que el otro Y va a ser mejor eso Porque tú vas a poner más empeño en que va siendo mejor Tú no te vas a dejar ahí a enredar por lo negativo No, vamos a salir adelante Y este librito de los cinco minutos nos ayuda Porque a ver todos esos ruidos que se hacen, salen Todos esos ruidos de papeles van saliendo Y uno dice, ¿qué salió? ¿por qué ruido? Y era el papel que estaba por ahí diciendo Bueno, y esos papeles son los que están en el mundo De repente haciéndome distraerme Y uno dice, no, si es tan insignificante ¿Cómo te va a distraer? Exacto, cualquier cosita de repente nos distrae Así que pidamos al Señor que nos ayuda A no desconcentrarnos cuando estamos en Él Que no haya nada, ni chiquitito, ni grande Que nos vaya quitando la paz Mira, hoy día nos dice nuestro querido Padre Víctor Manuel Nuestra peor debilidad es no poder aceptar nuestra pequeñez El corazón se revela Porque su debilidad lo lleva a pretender ser el centro del todo Pidámosle al Espíritu Santo que destruya ese terrible engaño Que nos ayude a abrir los ojos para descubrir la grandeza del universo Para romper esa cárcel enfermiza del propio yo Para reconocer que nosotros giramos alrededor de Dios Porque Él es el verdadero centro Entonces nos liberaremos de nuestros sufrimientos inútiles Esos sufrimientos que tenemos Dice, nuestra peor debilidad es no poder aceptar nuestra pequeñez No poder aceptar que yo no soy perfecta No poder aceptar que yo me equivoco No poder aceptar que yo tengo debilidades No las acepto y como no las acepto Las hago parte de mi vida Y como son parte de mi vida no las cambio No, pues Pasan a ser el centro de mi vida Y el Señor aquí nos dice, Padre Tenemos que mirar, que girar alrededor de Dios No alrededor de las cosas ¿Sí? Y reconocer Reconocer que soy pequeño Que no soy nada Ojalá cada día seamos menos Como decía San Pablo Que yo me baje, baje, baje Que desaparezca Para que pueda surgir el Señor Si no está en la pelea Sí, Señor, yo quiero que Tú surjas Yo quiero que Tú vivas Yo quiero que Tú estés Pero yo tengo que hacer esto Yo, 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 yo Y el Señor como es respetuoso Se aleja Y empieza a mirar tu vida Empieza a mirar tu vida Cuando Tú le has dicho sí al Señor Y te has mantenido firme con Él Y has dejado de que Tú no mandes Que mande Él Y vas a ver Que era una vida diferente A esta vida que de repente a lo mejor dices ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Porque nos vamos alejando sin querer De Dios, de su espiritualidad De su forma de vivir Que es diferente a la forma de vivir Del mundo Pero ayer conversaba con una hija Que está con unos problemas Y con unas cositas de atrás De atrás que tiene Y yo le decía Hija, tienes que partir Lo pasado, pasado Olvídalo Mirar para adelante Es que no, no, no Pero entrégaselo al Señor Si yo no puedo hacer nada ¿Qué sacas? Estás violenta Sí, pero es que yo Bueno, yo no puedo Yo estoy todavía tan cerca del Señor Como tú Así que mamá No, 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 no puedo Ya, ya Listo, hija Reza más por mí No más Para que yo pueda Un poquito más Vencerme ¿Te fijas? Entonces Ahí estamos Tenemos que tener esa lucha De no, yo, yo, yo ¿Verdad? Y esta palabra de Dios Es la que me ayuda A que yo realmente Pueda Dejarme guiar por el Señor Para que el Espíritu Santo Me ilumine en este caminar Que yo tengo Y mira lo que nos dice hoy día En Romanos 8, 6 Ahora bien Guiarse por los criterios De los propios apetitos Lleva a la muerte Guiarse por los del Espíritu Conducen a la vida y a la paz Palabra de Dios Estábamos diciéndolo recién Estábamos diciéndolo recién Guiarse por los propios apetitos Por mi querer Por mi yo Por lo que yo deseo Son cosas buenas, claro Pero ¿Están seguros Que son en el camino del Señor? ¿Son indispensables Para la vida del Señor? ¿O son nuestros orgullos Nuestras soberbias Que queremos? Ahí nos lleva la muerte Y ahí empiezan las cosas Que empiezan a estar Tranquila que no Mientras tanto Que dice Guiarse por lo del Espíritu Conduce a la vida y a la paz Hermano, hermano querido A la vida y a la paz Y te vas a dar cuenta Que cuando tú estás conforme A la voluntad del Señor Aunque hay enfermedad Problemas Todo lo que estamos viviendo Tú vives en paz Así que digámosle Señor Confío en ti Ayúdame A vivir en tu paz En tu amor Y en tu fidelidad Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Sobre roca alzaré mi casa Señor Mi Señor Sobre roca alzaré mi casa 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 Sobre roca alzaré mi casa